Un atento y cordial saludo de buenas tardes a nuestra amable audiencia de Enlace Noticias. A esta hora reportamos lo que es la visita del gobernador de Santander al sitio de la tragedia aquí en Villaplata, sector de Pozo 7. En hechos ocurridos el pasado 1 de octubre. Ha llegado con ayudas humanitarias y con él hemos hablado sobre precisamente lo que se ha investigado, lo que se ha adelantado sobre este caso por parte del gobierno departamental y otras autoridades y esto ha dicho el mandatario de los santandereanos. Dentro de las investigaciones que se han venido dando son la mala manipulación de los cilindros de gas, la situación de manera ilegal como se venían almacenando estos cilindros, por eso hoy se ha venido haciendo un trabajo con las superservicios en la cual solicité ese acompañamiento para seguir incautando, que ya más de 400 cilindros que se han incautado en bodegas clandestinas o que funcionan de manera ilegal sin ningún tipo de permiso y sobre todo que no corran riesgo nuestras familias. Por eso tenemos que seguir trabajando y avanzando para proteger la vida de nuestras familias de estos asentamientos y evitar situaciones a mayores. Por fortuna, dentro del dolor, la tristeza, la angustia de la situación que se vivió aquí en Pozo 7, por fortuna no fue a mayores. El gobernador ha aprovechado también para hablar sobre temas de seguridad ciudadana, como quiera que hoy se ha hablado de las alertas en plana no solamente en Barranca Bermeja, sino también en municipios como Puerto Vilches y en el vecino municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia. Frente a amenazas a líderes sociales, esto ha dicho el gobernador Mauricio Aguilar. Nosotros hemos pedido todo el acompañamiento y sobre todo hacerle los verdaderos estudios de seguridad a nuestros líderes sociales, a nuestros líderes y a la comunidad que ha recibido amenazas. Hay que realmente hacer un verdadero estudio y por eso nosotros hemos venido acompañando ese trabajo, al igual que el director de la UNP, para que se hagan unos estudios responsables, pero que se le brinde también seguridad responsable. Hemos aprovechado para preguntarle precisamente al gobernador sobre esta situación del Parque Interactivo del Oriente o Megaludoteca, por los reclamos que hace y que gestiona Ecopetrol para retirar los recursos aportados en una suma de 1.500 millones de pesos. El gobernador ha dicho lo siguiente. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo articulado en las mesas técnicas que, conjuntamente con Ecopetrol, cuando Ecopetrol hacía parte de este convenio, no se podía aprobar no sólo los diseños o el adicional a esta situación, no había un impedimento jurídico. Hoy ya se logró, después de seis meses, ya se logró la aprobación del adicional. Estamos ya esperando la aprobación por parte de regalías y con recursos del departamento hacer el adicional. Esperamos que en unos 15 días se puedan reiniciar estas obras porque tocaba hacer esa reformulación, pero estamos aquí salvando una obra que, desde luego, ha tenido todos los intropelios, los inconvenientes, pero lo que yo quise desde un inicio es salvar estas obras, evitar su liquidación. Y concluyamos con una pregunta que le hemos hecho al gobernador en torno a la propuesta del presidente, Gustavo Petro, de convertir en la zona del Magdalena Medio un departamento si está Santander en la disposición de ceder a Barranca Bermeja para ese nuevo territorio, para esa nueva división política de Colombia. Y esto ha dicho el gobernador Aguilar Hurtado. Estamos esperando que realmente sea un tema ya que de pronto se esté trabajando. Esperamos que tanto los mandatarios, los alcaldes, las comunidades también expresen su voluntad, porque no es solo de los mandatarios, es de la comunidad y esperamos cuál es la situación y el planteamiento. Por ahora no está dentro de la agenda, digamos, del gobierno nacional. A esta hora continúa el recorrido del gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar, al sitio de la tragedia del pasado 1 de octubre en Villa Plata, aquí en el sector de Pozo 7. Con la cámara de Libardo Rueda, una presentación de Pedro Cebriche. Continúen ustedes con más noticias en Estudios.